Ya empezaba a conocer bien claro y ahorita está a las 5.40 y todavía está. Si. Así es, vamos a pasar la cámara para atrás. Chiclín. Papi, no nos miramos aquí. En medio lo veamos lo oculto ahí. Vamos a dar la misión de dejarte hasta la entrada de tu casa, Chiclín. Para que no te pase nada. Nosotros somos misioneros, dijimos. Vamos a dejar a Chiclín. Vamos a dejar nada. Si. Ah, vaya. Aunque esté lloviendo o no esté lloviendo, te vamos a venir a dejar ahora. Estuvieran cayendo rayos. Así es. No, ahora. Ah, esa es la que viene. Ahora yo. Ay, ese vino. Llevaba la cámara para atrás. Ahí enfrente cayó un rayo. A ver. Miren, miren. Miren esta gran cosa de agua. Miren el señor pescando ahorita cuántas rayos. Están pescando. Bien, pescando anda. Mis ojos lo captaron. Está quebrando yo pescado. No. Miren esta quebrada pasada ahí por donde la llena. Vamos a ver. La otra casi leotada. Sí. Adiós. Adiós. Ay, ay, ay. Ese yo lo vi. Miren este arbolete viejo. Ay, este palo no se le ha caído un sueño. No. No sé por qué. Eso no lo echamos acá. Ay, ay. No es este conacastón negro. Ay, no le caen. Ese árbol es más viejo que yo. Desde que nací lo veo ahí. Más viejo que está más viejo. Ajá. Por ahí anda. El viejo lo conoció cuando era pequeño ese árbol. De cama no se le cae. Ay, bien. Vamos a ver si se le dejó un pregado. Vamos a ver. Ah, de veras. ¿Qué decís chiquilín? Vamos al chiquilín. No te regañas. No, y viste a mi mamá en la casa hoy. ¿No está? No. ¿No va a estar? Sí. No, no te regañas. Ajá. Ah, pues para vos es mejor estar aquí. Pues sí. Ahí en la caja donde no estaba cascada. Se puede entrar la ropa pero como ya sería mojada. Aquí vamos. Ah, aquí vamos a poder ver si ya ha crecido un poco. A veras. Se mete ahí hacia abajo. Ahí le pasa la... Baja en el bajillo. Baja en el bajillo. No, no te regañas. No, no, no te regañas. No, no, no te regañas. No, no, no te regañas. Es que esto había más lento todavía. Ajá. Es que sí. Es que yo pude captar que tanto allá en los cerros no llovió, fío. Porque vivían bien opacos. No, pero en el naranjo sí. Cuando estábamos jugando el huevo. Oye. El huevo en la cañita de Jancy le había hecho la pati. Ajá. Y ahí estaba lloviendo bien fuerte. Ah, pues esa creciente no está. No tarda en bajar. No tarda en bajar. Vamos a ver qué tal allá abajo. Si hay huyo. Porque allá siempre se arruinan las calles. Pero va a haber llovido bastante. Ajá. Ah, sí. Mira. Pero en este momento no es buena. Mira. Es una silla camarada. Qué lindo. Si hubiera sido en el día. Ay. Qué mierda. Mira. Esa gran luz cuando cae. Lástima que la tiraron en esta calle. Si creen. Imagínate cuánto volteas a llevar un rayo va. Sí. Ajá. No me gusta. Ajá. Qué bien. Vamos a mostrar la cámara para ver. Ahí vienen las Nayeli. Y más atrás viene la Sanchi. Ahí vienen las bichas. Se dieron la misión. Fueron a la presa y se regresaron. A ver si había crecido. Ajá. De seguro. Aquí está un medio feo. Una calle. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ajá. Por favor. Tiene la Baja. Tiene la orilla. Sí, mire. Se vienen seguido. Ajá. Vamos a la playa. 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 Para la barra. Vaya. Ajá. Ahí está cayendo. aquí se pone el pedo en la celada la picha ahí como mira la picha ya va a acabar la batería ya va a acabar la batería ya leí 11% no dura la batería a mí no a ver por qué a mí no todos los demás me tapan ajá pero bajar como tapado pero me duele no 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 si hace un poquito como tapado pero me duele ajá porque siempre me pasa sí lástima gente este día hubiera sido bonito pero si llega a llover de día nos vamos a la misión en todos los terrenos ahí donde se pone charcoso y en medio de tormenta aquí tiene una moto de moto, cuadri, de todo en carrito a quedar trabado salir como sea nos vamos a tren bueno mira que breca si no hacemos aventuras así es que como no ha llovido no ay se quedó se quedó en la orilla es que nada ¡Wow! 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 Pero la vez pasada fue menos y a menos más la calle ahora que no más tiempo... ¡Ajá! Ahorita habéis dejado más feo. ¡Ajá! Yo creo que se han de ver... ...socializados digamos así con toda la gente entre ellos. Te ayudaron. Para pasar, ¿verdad? 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 ¡Ajá! El agua estaba abastando un poquito dentro también. Sí. ¿Verdad? ¡Ah! Miren como cae el agua. Sí. Todos están buscando por una orillita. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Es que le han puesto piedra abajo. O qué hace? Ah, le han hecho una buena. Para que lave mejor allá abajo en la orilla. Ajá. Y que no friegue aquí. ¿Le han puesto piedra? No se puso piedra natal. No lo hice así. No. ¡Ah! ¡Que hizo viento ahí! Eh... 免では... y lo que yo recuerdo es ir todo junto a la comunidad Ah De todo el mundo Hay el servicio Vámonos no 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 yo también porque me están chifrando no 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 eso eso no 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 ya no 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 ah no 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 bueno gente esto fue una parte que nos dimos la misión de venir a la chiquita hasta su plaza y pues fuimos a dar una vuelta a la por el terreno de 4k a ver como estaba lloviendo y todo estuvo muy bonito hubiera sido bonito que hubiera sido de día bueno pues nos vemos entonces bueno bueno